La terapia de vidas pasadas es como un traje a la medida. ¿Por qué? Porque tu alma sabe perfectamente qué hacer. Entonces tu alma se va y busca el origen del problema. Puede ser una fobia, un miedo, una tristeza, la ansiedad, la depresión, puede ser una dolencia física, puede ser una mala relación con alguien, por eso se llama traje a la medida, porque tu alma nos va a ir guiando a los terapeutas para encontrar el origen de eso que hoy te pasa. Soy como esquimada. Y eso es lo maravilloso. Soy esquimada. Ay, no. Ay, no. Dulce, ¿tienes familia? ¿Tienes hermanos? Hay un perro. ¿Tienes un perro? Un perro. Observa desde arriba. Observa desde arriba. Mil setecientos. Mil setecientos. Mil setecientos. Mil setecientos. Mil setecientos, ¿qué? Veinte. ¿Y qué está pasando ahí? Es igual. Las mismas casas y... El camino es nieve. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? ¿Treinta? ¿Treinta años? Parece que voy a tener un bebé. Observa desde arriba. Observa desde arriba que no te afecte. Ser madre es algo bonito. Disfrútalo, no lo sufres. Que no te afecte. Ya nació. Muy bien. ¿Y cómo salió todo? No, está todo bien. Ok. Observa desde arriba. Desde arriba. Flota y observa desde arriba. Está sola. Estoy sola. ¿Y qué pasó con el bebé? ¿Qué pasó con el bebé? Parece que no me nació. Me voy a morir. ¿Estás teniendo complicaciones con el parto? ¿Te desprendes con facilidad en ese cuerpo dulce? Entonces, ¿estás en la luz o vas hacia la luz? Si nosotros confiamos en que nuestra alma sabe a dónde ir para sanar, está listo, ya no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en tranquilidad, ir con una persona preparada, por supuesto, entrar en ese trance profundo y encontrar el origen, ya sea en esa vida pasada de 1500, del monje que les platico, ya sea en el 1800 cuando la cacería de brujas, que tú eras más bien no una bruja, sino una persona que sanaba con plantas, una botánica, una persona que trabajaba con las flores. Y de aquella vida quedó el impacto y ahorita te da mucho miedo las multitudes. ¿Te das cuenta por qué? Entonces, el alma te lleva a donde debas ir para sanar ese problema. Y eso es lo maravilloso.